buenas tardes señor martín que anda haciendo aquí estamos reparando esta montura poniéndole tiento las riatas la sentadera y sabe ser usted la montura también una silla a montar sí a eso aquí no no ha hecho pero ya hay ahí intento de una y se le salió para si le traen un guste usted lo ocurra y usted compra la banqueta es muy difícil hacer una montura esto que es la teja teja que materiales está forrado de cuero de madera con cuero y esa de quién es y usted se le está está poniendo esto y esto los látigos que llevo aquí usted está repagando como que no sí no me estoy repagando recuerda a aquella cinta que está colgada en este está bien cuántos hallamos o sea que la arreglé lo que nunca había puesto fue esta la campana campana le llaman esto sí y la llevé con un primo que tiene hasta la batería en el mocillo y él me ayudó ya me enseñó cómo se puede y él ya me puedo aventar una y otra a ver cuándo me hace una para que lo tenemos con la gente tenemos el culte aquel aquí está siempre usted el quinto pupa sí aquí vivo lo que tiene que es pues necesito comprar el material para hacer así no lo que tiene que lo hago porque me encargan no no porque no lo que siempre no lo que siempre si usted podía si no va a forrarme si usted podría agarrar la talla por favor y así sí pues un cargo el material y esto como se llaman las tapaderas las tapaderas tapaderas estas quien las hizo yo las hice yo las hice en una más punto de trabajo en eso en eso le voy a dar mi gusto le voy a dar mi gusto oigan señor y esto en cuánto tiempo las hizo en dos días dos días las polvo y luego las cuerpos y todo miren qué bonito tegua no hace no 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 si se hace pero no no es no ha hecho no ha hecho esto yo me refiero a esto compa estos lugares que están cortitos que sean más largos ah pues también ¿me entiendes? porque se mira si se mira mejor la se puede que andas buscando las tapaderas cuando podamos así ya nos las hacen y a mí me gustan así que bonito el material muy buen trabajo eh o sea que le mandábamos nosotros la a forrar y usted nos decía que trae la baqueta y que es lo que quiere así nosotros la traemos pues si quieren traer la baqueta porque también para la campana necesita usted hacer baquetas que curten aquí que no sea curtida porque hay baquetas que las curten en Nuevo León tiene que ser sonora ya está ya está estirada la viene planchada y todo eso ok y tiene un desayuno muy bien estos son los pinchos el látigo ese látigo le voy a poner la montura ese también ah que pues muy bien trabajo muy bonito chaparreras también hago ah si a ver a ver ok y cuándo van y cuándo van chaparreras están saliendo 1500 porque subió mucho el material ah ahí le va a poner el el látigo mira nomás aquí nos encontramos un señor con un buen trabajo artesanal haciendo pues reparando una masilla de montura no? más que nada aquí aquí en frente casi de doña manuela aquí en este también esta como le voy a meter ándele muy bien muy bien muy bien muy bien sí porque muchas veces tienen buena la campana después reparar de aquí para atrás también a javier de huepar y le reparamos esa es la que me trajo el puro aquí tiene buena la campana todo el gusto está bien supongo bueno ándele pues señor cabalán y luego volvemos muchas gracias martín martín cabalán martín ándele pues luego volvemos gracias suerte